Alerta América, entérate de esto antes que lo borren. Noticias Flas, Patriotas, Comisión Judicial vota a favor de nominado judicial para el distrito de Idaho. La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos entró en sesión hoy, con varios senadores asistiendo a la sesión conjunta con el presidente de Corea del Sur. La agenda de la sesión incluyó varios nominados judiciales, entre ellos a Reculsion, nominado para ser fiscal del Distrito Oeste de Pensilvania. La Comisión también votó a favor de Amanda K., Bralsford, nativa de Idaho y jueza del Tribunal de Apelaciones de Idaho desde 2019, para ser juez de distrito en el Distrito de Idaho. Bralsford cuenta con el apoyo de los senadores Crepo y Rich, quienes trabajaron con la Casa Blanca para cubrir rápidamente la vacante. Además de los nominados judiciales, se discutieron tres proyectos de ley sobre la seguridad de los jovencitos en Internet. La Comisión está trabajando en esta legislación y espera sacar adelante los proyectos de ley la semana que viene. El senador Graham aprobó la sesión para solicitar el apoyo de la administración Biden en la derogación de la autoridad del Título 42 para deportar a inmigrantes ilegales. El senador pidió soluciones constructivas a este asunto, ya que se está llegando a un punto de flexión en la historia. Y tú dime qué opinas. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.